Hoy me vine a conocer la cascada más hermosa, increíble y espectacular ubicada en la capital de la trucha del departamento Vean esta belleza de Norte de Santander ¿Quién dijo que Mutiscua tiene cosas bonitas para ofrecer? Nos fuimos en la Bola Móvil a visitar un lugar mágico más de Norte de Santander y les cuento que va a valer mucho la pena Nos vamos para Mutiscua pasando como siempre por Pamplona y tomamos la vía que nos lleva hacia el túnel que es la misma que nos lleva a Bucaramanga La verdad es para disfrutar esta ruta y es que desde Cúcuta a Mutiscua hay 105 kilómetros que son dos horas y media aproximadamente de ruta en buen estado, mano Buenos días, noches Hoy tenemos un nuevo acompañante Venga para acá, no le de miedo Estamos con Llobao Eso, saludos Nos vamos a visitar una cascadita aquí en Mutiscua Lo primero que te encuentras al llegar a Mutiscua es este hermoso letrero donde te puedes tomar unas fotos brutales e instagramiables para sus redes sociales y que tengan esta foto de recuerdo de la vista al pueblo Mutiscua es un municipio ubicado en el departamento de Norte de Santander Conocido por su belleza natural y su rica historia este lugar ofrece a sus visitantes una experiencia llena de magia y encanto Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan vivir aventuras El lugar que conoceremos es conocido como la cascada El Chorrerón y para ir nos ubicamos en la llegada al parque principal del pueblo y al llegar a este punto giramos a la izquierda y comenzamos a subir Seguimos y avanzamos unos 5 minuticos y en este punto giramos a la derecha y continuamos Aquí podemos dejar los vehículos y empezamos el martirio de la caminata Empezamos la caminata hacia la cascada que son que más o menos como unos 20 minutos aproximadamente La caminata no tiene mucha complejidad es relativamente fácil Este puente te indicará que vas por buen camino También hay letreros que te ayudan a ubicar más fácilmente el sendero Apenas estábamos comenzando a subir un poco y ya yo iba tirando la toalla Por cierto la entrada a este lugar no tiene ningún costo Es gratis, gratis, gratis Seguimos en la caminata y vamos a encontrar este estilo puerta La pasamos y avanzamos y caminamos otro poquito y llegamos hasta esta reja o puerta y abrimos y continuaremos caminando Y aquí vemos el último letrero, la última cerca que nos indicará que estaremos por llegar a la cascada Pasamos por debajo arrastrándonos así como te arrastras al amor por ella Al pasar seguimos caminando que ya estaremos solo a 5 minuticos de llegar La recomendación es siempre llevar ropa cómoda y botas ya que el sendero se vuelve un poquito complicado al bajar a la cascada Aquí la pueden escuchar, es indicio que llegamos toches Esta es la hermosa, mágica, increíble y espectacular Cascada El Chorrerón Con sus 25 metros de altura aproximadamente la hace una de las cascadas más bonitas para visitar y es la joya ecoturística del municipio de Mutiscua y tiene un sonido muy bonito Solo escúchenla La verdad ese sonido me encantó muchísimo ¿Qué tal la cascada, Joao? Cuéntenos ¿Qué tal esta belleza? Bella, bella Paraíso natural escondido, hermoso La segunda vez que sale conmigo, ¿no? Ah, pero ahorita sí tocó caminar menos ¿Para qué? Norte de Santander tiene un potencial turístico increíble Para que ir a otro lugar de Colombia si nuestro departamento lo tiene todo Antes de irnos, Joao también se hizo hacer un video de influencer Como siempre, mi consejo es cuidar no contaminar, no botar basura Todo lo que traigan, llévenselo porque está a nosotros Cuidar estas riquezas Estoy agradecido con todos ustedes por ver los videos y apoyarme siempre Ya saben, los quiero mucho Y no sean toches, manú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!